bienvenidos bienvenidas a un vídeo más de temas calitos aquí en el portal de tos y si no me conoce soy marielena volver al día de hoy vamos a seguir con esta segunda parte del temazcal y las articulaciones acompáñame bueno para empezar vamos a poner nuestro altar ya puse aquí mi agua que representa el rumbo del sur estos cuatro elementos estos cuatro sostenedores de la vida que son la representación del agua de la tierra que está al rumbo del norte del mixtlampa obviamente también tengo aquí una charolita de sal que también representa la tierra todavía no tengo brazas pero aquí está mi poposhkomi, mi copalera, saumerio como lo conozcan, mi mano de fuego y aquí mi vela que también está representando el elemento fuego evidentemente el saumerio tiene como estas dos energías fuego y elemento aire que puede ser incluso estar en el medio aquí ya tengo mi planta portígatoica y bueno ponemos el caracol y ahorita encontré sulfato de maglesio me voy a poner esto es muy poquita realmente y un shampoo porque como me pinte el cabello y el calor desvanece el tinte bueno ya terminando de mascar también me traje mi falda una blusa y por supuesto un reboso y algo muy sugerible que es este un suéter abrigador que tenga gorrito para que después del baño te lo pasen para que puedas abrigarte pero vamos a ponerlo a nuestra agua aquí tengo esta aguita nuestra planta de ortiga voy a dejar la mitad porque voy a hacer una pequeña infusión todavía no tengo prendida las abuelas ni nada por eso entonces aquí pongo mi ortiga en esta ollita que ya está bastante trabajada ya ha salido bastante ahorita voy a quitar esa olla para poder prender bueno aquí ya tenemos a la ortiga recuerden que esta nos va a ayudar a nuestras articulaciones la que une los huesos para darnos libertad y movimiento dentro de la medicina emocional o la metamedicina se dice que todas las enfermedades son por una desconexión que tenemos en la parte emocional espiritual y mental el té de la ortiga doica de alguna manera es muy tiene muchas bondades no es sugerible para embarazos porque ortiga o urtica quiere decir quemar y doica es una planta que tiene un mecanismo de auto fecundación que digamos que es unisexual es una planta dual entonces esta planta al ser una planta que no es sugerida para embarazo posiblemente también es una de las plantas que llamamos caliente la ortiga tiene estas cualidades de antiinflamatorias entonces es muy sugerible para problemas de próstata problemas de riñones recuerda con los miedos problemas de anemia porque por todo el aporte de hierro que conlleva y toda esa parte de minerales como el silicio, el manganesio, las vitaminas A, la vitamina C por ejemplo aquí tendrías que investigar qué significa el silicio ayuda mucho a los tejidos, a los huesos y a los músculos entonces obviamente es una planta que desde tiempos memorables es una planta que desde tiempos pasados o ancestrales ha sido muy utilizada para estos temas articulares también tiene propiedades de la clorofila por supuesto todas las plantas verdes la tienen el azufre, el calcio y todas estas propiedades que te va a ayudar a relajar y por supuesto ir viendo mejoría de manera gradual y la otra planta, bueno obviamente no tengo la cola de caballo pero también es importante como hablar de ella ahorita no la tengo pero lo que si tenemos es chicalote hay muy poquito, posiblemente no usen este temazcal esta planta ya que ahorita por ser invierno no encuentras plantas tan abundantes como en tiempos de lluvias por ejemplo lo que podemos hacer es el chicalote aquí tenemos unas pequeñas matas de chicalote el cargosanto, el chicalote amarillo que ya les había dicho que es una planta tóxicamente medicinal tiene muchos alcaloides obviamente es diurética, es inóptica normalmente ayuda mucho con problemas de la piel sus semillas son laxantes donde están las semillas las semillas son laxantes aquí está una de las semillas es un antibiótico natural es un antimicótico también antivirus es un hipotensor también es una planta hipotensora que es esto que nos ayuda mucho a la presión arterial también puede ayudar en temas como de purgas es una planta sedante te quita el dolor pero como les había mencionado es una planta hipnótica al ser una planta hipnótica nos está queriendo decir que hay que tener cuidado porque te eleva estados de conciencia no tan fuertes como las plantas sagradas pero tiende a abrir la conciencia para esto si va a ser necesario que tú uses una dosificación correcta o que el guía de temazcal conozca a la planta para evitar alteraciones de alguna manera entonces siempre nos va a estar diciendo a la planta que es lo que tenemos que trabajar para esto hay que resetearnos recuerda que todas las enfermedades son mensajes de algo incorrecto que estamos haciendo de algo incorrecto que estamos asimilando entonces es una planta que podemos utilizar para abrir nuestra conciencia en cuanto a la enfermedad del abuelo Javier Moreno del Calpulichan con Coyo la utilizaba precisamente para resetear muchas personas en cuanto a sus enfermedades y bueno la señora Rosa Hernández una curandera de Oaxaca me enseñó cómo hacer enemas para poder limpiar la parte intestinal normalmente cuando hay enfermedades nos está hablando de una mala asimilación de lo que está pasando en nuestro entorno entonces ella me enseña en tiempo y en forma en horarios y demás y si recuerdas en el video anterior que hablaba de los dedos que es Júpiter y que es Saturno que nos está hablando de limitaciones y del otro nos está hablando de problemas con autoridad estos dedos curiosamente también tienen que ver mucho con estómago e intestinos obviamente ya desde ahí la enfermedad está diciendo algo que nos estaba asimilando algo que se está distorsionando al hacer enemas te va a ayudar o nos va a ayudar mucho porque se limpia en esa parte intestinal se limpia mucha de la información que ahora llaman como el segundo cerebro entonces es limpiar, hacer coco wash en los intestinos para poder meter ahora sí medicamentos para poder meter hierbas medicinales muchas veces queremos curarnos con muchos medicamentos pero ya no los absorbemos de una manera benéfica ¿por qué? porque está lleno todo el intestino de popis entonces al tener tanta popó pues obviamente se asimilan muchos tóxicos y al momento de ingerir nuevas ideas pues obviamente también no las asimilamos en este caso te sugiero que te hagas un enema que se hagan un enema antes de llevar cualquier tratamiento para limpiar, para resetearlos ¿qué es lo que hace el chicalote? resetear nuestro cuerpo y si ya va limpio la parte intestinal evidentemente va a ser mucho más benéfico para esto uso mucho el irrigador aquí tengo la imagen porque obviamente aquí no me traje el irrigador y diría el doctor Chunga el reseteador emocional conocer como se trabaja en algún momento posiblemente hagamos un video de esto y los medicamentos les digo no los podemos dejar porque al fin de cuentas nos ayudan hasta cierto punto ¿no? van a ayudar a relajar los músculos se va a quitar el dolor en el momento que se quite el dolor empezar a hacer ejercicio porque de lo contrario vamos a tener una vida muy acostumbrada a no hacer nada a quedarnos quietos a quedarnos sin movimiento la vida lo que quiere es movimiento entonces como sugerencia si hagan ejercicio a las personas que padecen de artritis de artrosis para poderse ayudar aunado con sus terapias de fitomedicina si quieres usar tus cápsulas tus tinturas tus baños de temazcal aunado a los medicamentos llevar un seguimiento para poder restablecer también es importante mencionar que los medicamentos hacen cierto daño ¿no? a mi me mancharon mucho la piel entonces ahorita ya se esta quitando un poco y la señora rosa la que me enseñó esta curandera me decía que se iba a ir quitando gradualmente no tengo ninguna foto de como estaba de manchada pero en todos los lados de la cara estaba muy manchada parecía dan mal no los podemos dejar tampoco a los medicamentos porque muchas veces si los satanizamos simplemente que sea con conciencia como se están comiendo este como estamos ingiriendo los medicamentos pero también hay que ayudarle al cuerpo ¿no? lavar intestinos hacer una dieta luego haré unos jugos que también van muy de la mano como complemento para estos temas por lo pronto vamos a empezar a aprender las abuelas ¿les parece? aquí en esta parte mi mamá Juanita me ayuda a limpiar que ella utiliza mucho las cenizas ya después hablaremos sobre este tema de las cenizas que se hacen en esta parte ya empiezo a colocar los primeros leños voy a poner cuatro principales mentalizados a cada uno de los rumbos que llamamos para seguir este después colocando una cama de leño para poder poner ahora las abuelas en esta parte estoy honrando cada uno de los rumbos y poniendo las principales abuelas mentalizadas sobre la medicina que me van a proporcionar aquí en esta parte sigo poniendo las capas de leña en forma de pirámide para que vayan volviendo de calor a nuestras abuelas hasta cubrirlas dejando espacio para que el aire entre y me ayude a prender el fuego y aquí evidentemente no tenía ocote así que con papel cerillo este papel estaba un poquito encerado me ayuda mucho para poder avivar el fuego aquí es estar soplando constantemente para poder generar el fueguito y calentar muy bien nuestras abuelas y bueno como ustedes saben siempre que debemos de estar al pendiente del fuego ya que en el momento que te puedes distraer se puede bajar entonces él siempre va a requerir que estemos ahí presentes por ejemplo los hombres de fuego mujeres de fuego siempre van a estar atendiendo y las demandas de la atención del fuego en esta siguiente parte yo ya tengo las brasas no es una limpieza energética es una un tipo de honrar el lugar el temazcal por las medicinas que voy a recibir tanto de las abuelas como de las plantas medicinales porque obviamente es un temazcal medicinal recordemos que para cuestiones de artritis y todo ese tipo de cosas existen como 100 tipos de artritis a escoger hay uno decide una vez que ya limpie adentro ponlo para salir aquí les quiero mencionar que para este temazcal medicinal metí varias cubetas una cubeta para mí de ortiga una infusión una cubeta templada para las abuelas igual de ortiga y una jarra de té de ortiga con un poco de miel para rehidratarnos quiero mencionar que ya no pude grabar ya que llegaron familiares mis sobrinos algunas amigas y evidentemente no les gusta que las grabe así que agarro la noche porque se hizo más largo el baño y me tuve que esperar al último precisamente porque yo necesitaba hacerme este baño con agua caliente de ortiga y aquí como sugerencia si llevas algún invitado alguna invitada con estos temas articulares tienes que estar atentos o tienen que estar atentos ustedes para que les digan que después del baño una vez que van abrigados que ya van a sus casas van a seguir transpirando o sacando la frialdad motivo por el cual cuando lleguen no se tienen que bañar evidentemente mejor se cambian la ropa se ponen una playera seca una chamarreta que estén cómodos cómodas para seguir sacando esa parte de frialdad comer calditos de pollo calditos de verdura o muchos líquidos que te puedan rehidratar esto es lo que pueden ustedes sugerir o si tienes algún familiar sugerirle que es lo que van a sentir esto para evitar de que pues que siguen transpirando y se quedan con la playera mojada evidentemente va a ser contraproducente así que hay como sugerencia para que lo apliquen para las personas que conozcan con nuestros temitas y bueno con esto terminamos el video de hoy ya nos agarró la noche pero bueno eso fue todo nos vemos en el siguiente que estén muy bien saludos bye y